In the name of Allah, most gracious, most merciful. Como Asiran, patrón de camisa fasil. Lado izquierdo o bolsillo del pecho de manga larga con puños, tejidos popelín, algodón, seda, poliéster, oxford. Materiales requeridos para 50 metros. El ancho de la tela es 36 pulgadas. Medición. Largo de espalda, 81 centímetro y largo 43 centímetros. Hombros 17 pulg, pecho 42 pulg, cintura 27. Caderas o asiento, 109 centímetro. Manga 61, puño 5, bolsillo ancho 5, largo 5 manca. Proceso de elaboración de camisa de manga larga, comenzando con el cuello y hombros. Redacción de detalles de la parte trasera. Ancho de hombro a la mitad más 0.5 para margen de costura. Pendiente del hombro 1 a 10. Medida del hombro. 1 de 6. Medir el cuello. Ancho 0.5 pulgadas o nuestras medidas. Profundidad de la parte trasera. Boulder hacia adelante. Extiende el escote usando una medida de cuello de 15 pulgadas entre 10. Sobre la línea del hombro, marcar el punto del cuello cuadrado. Punto de hombro. Dibuja hacia el cuello. Line sink o seguir por mediciones. Esto a través de la línea. Mitad del ancho de la espalda más 0.5 pulgadas para margen de costura. 1.4 del pecho, menos 0.5. La sisa es 1.4 del pecho más 0.88 in, 0.5 in para costura y 0.38 in para pliegue. En la costura lateral, cuadrar la línea 1 pulgada. Traza una línea diagonal. Nasi Dentin 7 y 3. Dibuja la forma de la sisa con la escala de curva de sisa. Y como puedes ver, Criar escote trasero redondo. Centura estrecha de 14-43 cm. 1.4 de centura más punto. 88 pulgadas para margen de costura. Largo total más 1 pulgada para margen de costura. Largo total más 2.5 centímetros para margen de costura. 1 cuarta de la medida del asiento más 1 punto. 88 pulgadas para el margen de costura. 1 cuarta de la medida del asiento más 1. 88 pulgada para margen de costura. 4.5 pulgadas estándar. La altura de esta gorra de camisa es 5.5 pulgadas estándar. Dibuja la línea curva de la camisa y la gorra. Dibuja la curva del sombrero en la camisa. Traza la línea de la costura lateral. Dibujo la línea de la costura lateral. He dibujado 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 la línea de costura lateral. Seguir al comprador. Medir más de 0.5 pulgadas o usar fórmula 1 de 10. Mide más media pulgada cuadrada a de 60. 0.38 más bajo en 16 vía 16 se fincó en como ves el panel trasero de la camisa como ven el panel trasero de la camiseta toma la parte trasera y colócala en otro cartón traza o copia a marcos una hoja de 2.25 pulgadas para el placket cf y cuadrada hasta la longitud de la camisa este ojali botón trazar o copiar el patrón para la parte frontal trazar o copiar el patrón para la parte delantera trazar o copiar el patrón para la parte delantera traza o copia el patrón para la parte frontal traza o copia el patrón para hacer la parte delantera trazar o copiar el patrón para hacer la parte delantera. Trazar o copiar el patrón de la parte delantera. Copiar el patrón para hacer la parte frontal. Trazar o copiar el patrón para la parte delantera. Traza o copia el patrón para hacer la parte frontal. Rastrear o copiar el patrón para hacer la parte delantera. Una de seis medidas de cuello resta un margin del 0.3%. Una de seis medidas del cuello resta un 0.3% se ve margin o visto margin. Costura de 1 a 16. Esta caída frontal cuadrada 1.38 pulgadas diagonal. Y como puedes ver he dibujado un escote curvado. He dibujado un escote curvo. He creado medio frente más 1.25 centímetros para margen de costura. He creado medio frente más 0.5 pulgadas para el margen de costura. Cuadrado Mark 23. Línea diagonal de 1.25 pulgadas. 9, 24, 19 y 3. Curva de Sisa, Agitar. Usar la escala Sisa. 9, 24, 19 y 3. Curva de Sisa, Secutor. Usa la escala de Sisa. Y como ves, he descartado 1.5 pulgadas. L. Línea del hombro delantero. Y como pueden observar detenidamente. Eliminar costura de rollo desechado. 0.38 pulgadas a 22, 9, 12, 14. Quitar la costura del rollo de 9 a 12 pulgadas. 14 de descartado 0.38 en a 22. Eliminar a Senarolo. Marqué el margen C de 0.62 pulgadas en el dobladillo inferior. He marcado un margen de costura de 0.38 en la línea lateral. He creado la línea de grano del patrón delantero de la camisa. Corta el yugo trasero de 16, 16A, 3, 3A, 4 y 5. Media pulgada de margen de costura en ambas direcciones. Y como pueden ver, el patrón de la camisa está. Y como pueden ver, el patrón de la camisa. Y como pueden ver, el patrón de la camisa. Marcar cerpo 38 pulgadas de margen en el escote delantero y trasero. Marcar un margen de costura de 0.38 pulgadas en el escote delantero y trasero. He creado un bolsillo en el pecho de 5.5 pulgadas. Ancho del bolsillo 5 pulgadas. Largo del bolsillo de pecho 5.5 pulgadas. Ancho 4.5 pulgadas. Bolsillo de 5 pulgadas de ancho. 5.5 de largo y 4.5 de ancho según el diagrama. 5 pulgadas en bolsillo y 4.5 en diagrama. He creado un bolsillo de pecho de 5.5 pulgadas de largo. Cinche de ancho en el diagrama de 4.5. He creado un bolsillo en el pecho de 14 centímetros de largo y 12.7 cimientos de ancho. 5 pulgadas de bolsillo y 4.5 pulgadas en el diagrama. Banda para el cuello. Toma otra placa y haz un pliegue. Encuentra el centro. Plaza para la banda. Escena siguiente. Línea. Toma media medida del arnés trasero y la línea del cuello hasta la línea de botones. Toma media medida del yugo trasero y escote delantero hasta la línea de botones. Mide y marca la mitad de la banda más 0.62 in para la extensión del botón. Se agregó 0.38 in para la costura. Marcar 1.9 centímetros hacia arriba para la banda y 8.9 centímetros y dibujarla. Curva del cuello. Medición de altura de banda 1.25 in más .75. 5 pulgadas en el mercado, 2 de altura de banda, medida de 1.25 más .75 in mercado 2 in. Medición de media banda 8 en marca. Dibuja la nariz redonda a mano. Muestra el margen de marxie 1.27 pulg altura de banda. Se muestra el margen de marxie altura de banda 1.25 pulgadas. Se muestra el margen de marxie banda de 1.25 pulgadas. Completando el patrón. Corta el patrón de papel que se muestra. Completing de banda. Corta el patrón de papel como se muestra. Trazar línea de grano. Cortar dos piezas en entretela. Dibuja la línea de grano. Corta dos piezas de banda y una de tela. Dibujar la línea de grano. Cortar la banda en dos piezas de uno entretela. Trazar línea de grano. Cortar banda dos piezas y entretela uno. He creado una carpeta de pimientos para el patrón de color. He creado un patrón de collar. Toma el patrón de la banda. Dibuja la línea de costura de la banda y como puedes ver he creado la línea de costura del cuello de cero. 38 pulgadas y he creado media cuello de 8 pulgadas y marca el punto. He creado color altura 1%. 75 pulgadas más 38 pulgadas de margen. He creado un cuadrado con el borde exterior de este collar. Y como pueden ver he creado el collar en el punto exterior. Y como ven, he ampliado el cuello. Punto 75 pulgadas y como ven he creado un cuello de punto 2.75 más 0.38 de costura. He creado un contorno de color y añadido una línea de costura de 0.38 pulgadas. Y como pueden ver, he cortado el patrón del cuello como porción lista por todo alrededor. Se añadió 0.38 pulgadas para el margen de costura, el cuello y la banda. Patrón establecido gracias por ver. Me gusta comentar. Y mostrado el collar, patrón y próxima manga. Diseñamos el patrón de manga larga. Toma un cartón y pliega la parte superior de la manga. Cuadrar la parte superior de la manga. Agregar 1 pulgada de longitud para C, margen menos el ancho del puño 2 pulgadas. Longitud de la manga más 1 pulgada para margen C menos ancho de puño 2.5 pulgada. Cuadrar la línea del manguito 1 de 8 medida de pecho menos 1.12 pulgadas. Reuse la medida de la altura de la sisa y cuadrar la línea del bíceps. Toma de nuevo en corsé delantero, medidas sisa. Encontremos 19.5 pulgadas. Divide entre 2, obtenemos 9.75 pulgadas y marca la línea de curva de la sisa. Solitar esto es. Solitar nuestroostaria del bíceps. Encontramos 5.4 pulgadas. Seguimos que el nid y saben que lo tenemos. Lo Напezo con 26.7 pulgadas para increasing $200. Solitar esto. Y como puedes ver el canal de J usamos. dividido por. He mostrado bips a mitad de medida. 2. Luego divide x 2. He creado un puño de 5.5 pulgadas más 1.5 pulgadas para el margen de costura en la profundidad de la manga. He extendido media pulg. Esto es estándar. Marcar el medio de 7 para la línea de corte del pláquet de la manga. Mide 4.5 pulg en una milla. Cuadrar. Esta es la costura del puño. Y levantado 1 in para la forma de la sisa. Levántate medio centímetro. He dejado un hueco de 0.38 pulgadas para la curva del escote. Dibujo la curva de la sisa de la manga mientras trabajo. Dibujo la curva de sisa de la manga trasera mientras trabajo. Trabajar en dibujar la curva de la sisa delantera es crucial. Dibujo Sleevity. Usando la escala de caderas en la escena, dibujo la manga. En la línea de la escena, uso una escala de cadera. Dibujo la manga. La línea de costura usa la forma de cadera. Completar el patrón de la manga y cortarlo de papel, como comentar este video y suscribirse a mi canal. Haz clic en el ícono de la campana para el siguiente video. Corta Marfil, sisas frontales borda. Marfil, sisa de la intera, curva. He marcado la línea de grano. He marcado el primer pliegue a 1 pulgada del centro de la manga. Medí unos 25 pulgadas de profundidad de pliegue. He marcado el segundo pliegue a 1 pulgada del primer pliegue. He marcado la profundidad del segundo pliegue a 0.75 pulgadas. Marque la profundidad del pliegue y el margen de costura. He marcado una muesca para la costura. La altura del puño mediría 2.5 pulgadas. He creado una abertura de puño de 11 pulgadas. Añadí un margen de costura de 1.5 sense meti-meti, ambas direcciones. Dibujo un patrón de puño, línea cerebrao. He creado un patrón de puño redondeado a mano. Completando el patrón de la muñeca, corta el patrón de la manga del papel. ¡Suscríbete al canal!